¿Quién no ha participado en alguna conversación sobre inteligencia artificial o ha visto algún vídeo y no ha puesto cara de póker al escuchar conceptos como billones de parámetros, tokens, inferencia, ahorra? Pues para que puedas hablar sin miedo del tema tecnológico o de moda, te traigo este pequeño tutorial con el que lograrás un nivel de iniciado en esto de la inteligencia artificial. Comencemos. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es un sistema informático capaz de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Esto incluye aprender, razonar, resolver problemas, crear texto, audio, vídeo, percibir el entorno y comprender el lenguaje. Pero ojo, no se trata de robots con conciencia propia, al menos no por ahora, sino de sistemas informáticos que imitan capacidades cognitivas humanas. Historia de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no surgió con ChatGPT3 en noviembre de 2022, es mucho más antigua. Su puesta de largo surgió en la conferencia del Dartmouth College en Estados Unidos en 1956, donde se acuñó el concepto de inteligencia artificial, pues ya se comenzaba a filosofar y experimentar con máquinas tan o más inteligentes que los humanos. Desde entonces se han ido desarrollando poco a poco. Lo hemos visto, por ejemplo, con los chatbots o asistentes virtuales que tenemos desde hace décadas. En 2015 nace OpenAI, la creadora de ChatGPT, y en 2018 aparece la versión 1 de este primer modelo de lenguaje generativo pre-entrenado. Y no es hasta el 30 de noviembre de 2022 cuando surge el primer chatbot a partir de ChatGPT, su versión 3.5, que se hace rápidamente famoso y alcanza un millón de usuarios en cinco días. Modelos de inteligencia artificial. Cuando escuchamos hablar de una IA, normalmente se refieren a un modelo de inteligencia artificial, pues hay miles de sistemas que hacen cosas específicas y que se han diseñado y entrenado de maneras diferentes. Un modelo de inteligencia artificial es el resultado de un proceso en el que intervienen varios elementos. Algoritmos. Son el conjunto de reglas e instrucciones, las líneas de programación, que el modelo sigue para procesar la información. Definen cómo aprende y cómo llega a sus conclusiones. Datos de entrenamiento. Son la materia prima con la que se alimenta el modelo. Se trata de documentos de diverso tipo usado para entrenarlo. Se suelen utilizar libros, artículos, foros, la Wikipedia, etc. Cuanto mayor y más diverso sea el conjunto de datos, mejor podrá aprender el modelo. Parámetros. Son variables internas que el modelo va ajustando durante su entrenamiento para optimizar su rendimiento y encontrar patrones. Representan el conocimiento que el modelo ha adquirido a partir de los datos. Cuantos más parámetros de entrenamiento mejor y más inteligente se supone que es el modelo. En los grandes modelos de lenguaje hablamos de miles de millones de parámetros o, en su notación anglosajona, de billones de parámetros. Por ejemplo, ChatGPT se estima que tiene 175 billones. Llama 3.1, el modelo de Meta o Facebook, tiene tres variantes de 8 billones u 8.000 millones, de 70 billones y de 405 billones. Grandes modelos de lenguaje o LLM. Se trata de un tipo de inteligencia artificial diseñado para comprender y generar texto de manera similar a como lo hacemos nosotros. Estos modelos se entrenan con grandísimas cantidades de datos textuales, pudiendo comunicarse con nosotros de manera natural, escribiendo o hablando, y realizar tareas como redactar documentos, responder preguntas, traducir idiomas y mantener conversaciones coherentes. Y ahora toca hablar de las dos grandes clasificaciones de estos LLM, los privativos o propietarios y los de código abierto u open source. Los primeros, como ChatGPT, Copilot o Cloud, al margen de que tengan una versión gratuita limitada, son modelos comerciales, por el que nos cobrarán por su uso completo. Por su parte, open source en informática significa aquella aplicación o programa que es de libre uso. En el caso de los LLM, esto significa que sus desarrolladores los liberan para que cualquiera los descargue, modifique o use. Y esto ha supuesto una verdadera revolución en la popularidad y uso de la inteligencia artificial. Ahora no solo los programadores o investigadores pueden usarlos y mejorarlos, es que los modelos open source nos permiten, ojo aquí, instalarlos en nuestros ordenadores o servidores, crear aplicaciones para interactuar con ellos libremente y sobre todo controlar los datos que se le da. Entre los sistemas de código abierto tenemos no solo asistentes de chat, también hay modelos de generación de imagen, audio, etc. Algunos de estos modelos son Llama de Meta, Fi de Microsoft, por ejemplo. Antes de continuar hay que hacer una precisión. Que sean open source no significa que se puedan utilizar para cualquier cosa. Los creadores suelen poner algunas restricciones como prohibir su uso militar o contra las personas. Entrenamiento e inferencia. Podemos dividir el ciclo de vida de un modelo de inteligencia artificial en dos grandes pasos, el entrenamiento y la inferencia. El proceso de entrenamiento consiste precisamente en construir, en crear o entrenar el modelo. Una vez entrenado tenemos un archivo con todo el conocimiento que ha adquirido el modelo. Un archivo bastante grande a partir de varios gigas. Y ahora es el modelo de pasar a la inferencia, que es la aplicación práctica de lo aprendido, lo que hacemos tú y yo todos los días. Esto es cuando lo utilizamos para que nos responda a algo, identifique una matrícula o genere una imagen. Tokens. Los grandes modelos de lenguaje descomponen el texto con el que trabajan texto de entrenamiento, prompts y respuestas en pequeñas partes denominadas tokens. Cada uno puede corresponder a una palabra o a una parte de ella. Por ejemplo, en inglés una palabra corresponde más o menos a 1,3 tokens y en español o francés una palabra son aproximadamente dos tokens. En la descripción te dejo una calculadora de tokens para que lo vayas probando. Esta unidad de medida es muy útil y se ha utilizado tanto para establecer el coste de usar los LLM a nivel de API o de programación como para saber su rapidez al darnos su respuesta. Por ejemplo, el coste real de un LLM puede ser de 3 dólares por millón de tokens. Por otro lado, la velocidad de un modelo de lenguaje se mide en tokens por segundo, es decir, cuántas palabras o partes de ellas genera en un segundo. API He mencionado antes el concepto API, pero ¿qué es exactamente? Ya conoces la forma más habitual de usar un modelo de inteligencia artificial a través del navegador o en una aplicación, dándole instrucciones en el cuadro de texto o hablándole o subiéndole archivos. Pero esto se queda realmente corto porque no nos permite explotar todo el potencial de los LLM. Una API, interfaz de programación de aplicaciones por sus siglas en inglés, es como un puente entre aplicaciones, unas reglas que permiten que dos programas o sistemas diferentes se comuniquen entre sí. Este concepto no es exclusivo de la inteligencia artificial sino que es general de la informática. ¿Y cómo nos ayudan las API? Los creadores de los distintos sistemas de inteligencia artificial, OpenAI, Antropy, Google, Meta, etcétera, han creado sus propias API para que programadores, empresas o entusiastas puedan crear potentes aplicaciones que se conecten con esos modelos y sacarles todo su jugo. Esto es aplicable tanto a modelos comerciales como a los de código abierto. Por ejemplo, se puede crear una aplicación que reciba las comunicaciones que llegan a nuestra organización y que las distribuya al departamento correspondiente. O crear una automatización que envíe a la inteligencia artificial información financiera o contable y genere informes o emita alertas automáticamente. El acceso a través de la API se hace con una clave, la clave API o API Key y normalmente tiene un coste en función de los tokens que se consuman, como te dije. Y aquí nos encontramos con tres posibles usos generales de las APIs. Habrás visto en internet que hay webs que te ofrecen servicios con inteligencia artificial. En la inmensa mayoría utilizan una API para conectarse con un modelo de IA, que es más barato que tener la IA en sus propios servidores. Cuando contratas uno de estos servicios te cobran una tarifa y así puedes usar indirectamente una IA. Ellos pagan el consumo de tokens. La segunda opción son webs gratuitas o muy baratas que te ofrecen el servicio pero tú les das tu API Key, con lo que eres tú quien paga por el uso del modelo de IA. Y la tercera opción es utilizar nosotros la API. Podemos crear una aplicación ad hoc para nuestra organización utilizando nuestra propia API. Con ello tenemos la grandísima ventaja de resolver las necesidades que tengamos en nuestro trabajo o con nuestros usuarios, utilizar un modelo potente y no necesitar servidores dedicados. Como contrapartida, como esos datos, esas peticiones que realizamos a la inteligencia artificial a través de la API van a los servidores de la empresa que sea, pues hay que tener cuidado con la protección de datos y con la privacidad. El PROM. Seguramente habéis oído hablar mucho de él. El PROM es ni más ni menos que las instrucciones o la información que le dais a la inteligencia artificial, lo que escribes o lo que le dices por voz. La mayoría de los LLM distinguen entre el System PROM y el User PROM o PROM de sistema y PROM de usuario. El System PROM son instrucciones por defecto que definen el rol y el tono general del modelo. Se aplica para todas las conversaciones y podéis establecerlo en la pestaña de configuración. El User PROM es la solicitud específica hecha por el usuario en cada interacción. Este mecanismo busca orientar al modelo para responder de manera coherente y adecuada según el contexto. Ventana de contexto. La ventana de contexto es la cantidad máxima de texto que un modelo de lenguaje puede leer o procesar simultáneamente. En cada solicitud, PROM, el modelo analiza todo lo que hay dentro de esa ventana, así como las conversaciones anteriores de ese mismo chat o las partes más importantes para encontrar la mejor respuesta posible. ¿Y por qué es relevante? Cuanto mayor sea la ventana de contexto, más información previa, instrucciones, preguntas anteriores, fragmentos de texto, etcétera, se pueden mantener activa en la memoria del modelo. Esto permite sostener diálogos extensos sin perder información relevante. En tareas como análisis de textos o resúmenes de documentos, una ventana de contexto amplia facilita abarcar más contenido a la vez, mejorando la coherencia en las respuestas. Y los creadores de LLM están ampliando constantemente esa ventana de contexto para hacer sus modelos más potentes. Por ejemplo, Gemini 1.5 de Google tiene nada menos que un millón de tokens. RAG y FineTuning. Los distintos modelos de lenguaje están entrenados con cierta información y hasta cierto momento. Si le preguntamos a un LLM hasta cuándo son sus datos de entrenamiento, nos dará una fecha. Además de esta limitación, una IA no tiene toda la información que podamos necesitar, aunque haya modelos que pueden buscar en internet. Imagina la información de tu organización o aquella que se actualiza constantemente. Necesitamos que la IA la conozca y pueda trabajar con ella. Afortunadamente, podemos reentrenarla mediante alguna de estas dos técnicas. RAG, o generación mejorada por recuperación, es la más conocida y la que utilizamos constantemente. Consiste en darle al modelo documentos de distinto tipo para que los utilice como fuente de conocimiento en sus respuestas. Imaginemos una persona con sus conocimientos y experiencia a la que le damos un libro para luego preguntarle acerca de él. No se modifica su conocimiento innato, sino que se le da externamente nuevo conocimiento. Así, además de ese conocimiento adquirido al nacer, dispone de conocimientos puntuales que le permiten dar respuestas más precisas y actualizadas, especialmente en contextos donde la información cambia con frecuencia. Y esta es la principal característica del sistema RAG, información que puede cambiar con frecuencia como la normativa, bases de datos, etc. El fine tuning, reentrenamiento o ajuste fino por su parte, consiste en tomar un modelo y reentrenarlo internamente con datos más específicos o con un objetivo concreto. Así se aprovecha el conocimiento general adquirido durante el entrenamiento inicial, pero se le moldea nuevamente para desempeñar mejor una tarea específica. Por ejemplo, analizar textos legales, generar recomendaciones para un sector determinado o realizar traducciones en un ámbito profesional concreto. Se trata en suma y muy básicamente de coger una zona interna del modelo y entrenarlo con información nueva. Es como si en el ejemplo de la persona nos metemos en su cerebro y le introducimos nuevo conocimiento innato. En el caso del fine tuning, la idea es la de reentrenar a una IA con información esencial, pero que no se modifique, pues es un proceso más lento y complejo que el RAG y supone modificar el modelo en sí. Con este entrenamiento básico ya tienes los conocimientos mínimos necesarios para sentirte cómodo con esta tecnología. Si quieres aprender más sobre otros conceptos o tienes alguna duda, dímelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal y unirte al grupo de Telegram y Administración, donde compartimos conocimiento y experiencias sobre el uso de la inteligencia artificial en el sector público. ¡Hasta otra!